Hoy vamos a ver cómo el verbo WORK, el verbo trabajar, el verbo funcionar, de repente si ponemos simplemente un UP detrás, todo lo que nos va a aportar. Vamos ya directo al primer uso de WORK UP. Aquí detrás de WORK UP pondremos emociones y las más típicas es ENTHUSIASM, ENTUSIASMO, COURAGE, que es VALOR, SIMPATÍA, INTEREST, INTERÉS. Y la idea es que reúnes y creas ese ENTUSIASMO. Es decir, cuando detrás de WORK UP ponemos ENTHUSIASM es para decir que a ti mismo te hace sentir eso y de normal con esfuerzo. Es decir, que tú haces un esfuerzo, haces, trabajas para crear ese ENTUSIASMO. Lo mejor es verlo en frases. La primera película era tan mala que ya no pude ENTUSIASMARME por la secuela. Por lo tanto decimos, no pude y es crear ese ENTUSIASMO. Ese crear en inglés es WORK UP. Y luego decimos, cuando la frase es negativa, es típico decir, WORK UP ANY ENTHUSIASM. Ellos parece que no se entusiasman por mis clases. They can't seem to WORK UP ANY ENTHUSIASM FOR MY LESSONS. ¿Podrías mostrar un poco de entusiasmo? Could you WORK UP A LITTLE ENTHUSIASM? No tengo mucho entusiasmo por este proyecto. I can't WORK UP MUCH ENTHUSIASM FOR THIS PROJECT. También decir cómo continúan las frases. Después de WORK UP en las negativas podemos decir ANY, podemos decir MUCH, un poco de entusiasmo sería A LITTLE, algo de entusiasmo sería SOME. Hay muchas variantes a decir. Vamos a hacer algún ejemplo también con COURAGE. COURAGE es VALOR. Pues aquí significará armarse de valor o reunir valor para hacer algo. He tratado de reunir el valor o armarme de valor para pedirle salir muchas veces. I have tried to work up COURAGE to ask her out many times. Conseguimos reunir el valor para luchar contra los asaltantes. We managed to work up the cottage to fight off the assailants. Pasamos a INTEREST. Trataré de mostrar interés. I'll try to work up some interest. Sé que no te gusta, pero ¿qué tal si muestras un poco de interés? O ¿qué tal si te interesas un poco? I know you don't like it, but how about you work up some interest. Ellos no mostraron ningún interés en la película. They didn't work up any interest in the movie. Pasamos a la palabra sympathy. No pude tener ninguna compasión por ellos después de lo que habían hecho. I couldn't work up any sympathy for them after everything they had done. Pasamos al segundo punto y aquí después de work up vamos a decir thirst, appetite y sweat, que significará que te entra sed, te abre el apetito y sudas. Aquí es muy típico decir la palabra a o an después de work up. Work up a thirst, work up an appetite, work up a sweat. O también decir un pronombre posesivo. My appetite, your appetite, que es abrir tu apetito. Hagamos algo de ejercicio para abrir el apetito o para que nos entre hambre. Let's do some exercise to work up an appetite. Necesito abrir el apetito. I need to work up an appetite. En este caso si quiero señalar mi apetito lo puedo decir. I need to work up my appetite. Descargar este camión seguro que te abre el apetito. Unloading this truck sure can work up an appetite. Pasamos ahora a thirst. La frase que voy a decir ahora la leí en un libro y me hizo reír, por eso la quiero decir. Que te puede entrar sed hablando con esta persona. Es decir, es una persona que le puedes hablar lo que quieras que casi que no te contesta y hablando al final te entra sed. You can work up a thirst talking to this person. Trabajar en el sol hace que te entre sed. Working in the sun works up a thirst. Me entró bastante sed corriendo por la pista de aletismo. I worked up quite a thirst running along the running track. Por lo tanto si queremos decir bastante, también en apetito hay que poner quite. Y la última que es sweat. Pensé que me vendría bien sudar un poco. I just thought it'd do me good to work up a sweat. Sudé bastante llevando los muebles a la habitación. I worked up quite a sweat carrying the furniture into the room. Pasamos al tercer punto y ahora decir que alguien está worked up. Por ejemplo, I am worked up. Pero es decir que alguien está alterado. Es decir que está enfadado, que está disgustado, por cualquier razón. En el verbo tuvi es que ya lo estás. Ellos están alterados. They are worked up. Y con el get es el proceso de alterarse. Ellos se alteran cuando hacen esto. They get worked up. Lo que vamos a hacer es primero explicar con get el proceso y luego ya cuando estemos alterados veremos otros ejemplos. Empezamos con la primera. Decir en inglés no te alteres o no te pongas así. Don't get worked up. Si queremos también podemos añadir un show. Don't get so worked up. Él se altera si te metes con él. He gets worked up if you pick on him. Creo que te estás alterando. I think you are getting worked up. ¿Te estás alterando? Are you getting worked up? Ahora para decir el motivo hay que decir o about o también se dice over. Te estás alterando por nada. Ella se altera por tonterías o se pone así por tonterías. She gets worked up over nonsense. ¿Por qué se puso así él? What did he get worked up about? Él se puso así por el insulto. He got worked up about the insult. ¿De verdad se puso así por el precio? Did he really get worked up about the price? No hay por qué ponerse así. There's nothing to get worked up about. Ahora un detalle que los nativos usan mucho también aquí que es poner all. Y aquí all se traduciría por mucho o completamente. No deberías alterarte mucho por pequeñeces. You shouldn't get all worked up about trifle. Te estás alterando un montón por nada. You are getting all worked up about nothing. Ese all se dice mucho en inglés. Y ahora dos ejemplos sin el get. Ahora en vez de alterarme, alterarte, que es ese me, ese t. Eso es el get. Yo me altero. Cuando decimos me altero es cuando decimos get en inglés. Pero cuando yo ya estoy alterado, eso es el verbo to be. No le molestes. Él está muy alterado ahora. Don't bother him. He's all worked up. ¿Por qué estás tan alterado? What are you so worked up about? Pasamos a la parte 4. Y la parte 4 tiene mucho que ver con la parte 3, pero también añadiré una cosa. En inglés hemos visto que para decirle a alguien no te alteres, no te pongas así, es don't get worked up. Pero hay otra manera de decirlo. Lo que hay que hacer es decir work, ahora sin el get. Decir work. Luego un pronombre reflexivo myself, yourself y luego up. Así que no te alteres podría ser también don't work yourself up. Ella siempre se altera cuando no se sale con la suya. She always works herself up when she doesn't get her way. Y también podríamos decir she always gets worked up. Así que es un sustitutivo. Pero ahora viene el extra. Y el extra es que ahora en vez de yo alterarme, yo me altero a mí mismo. Decir yo, I, work y decir a alguien, ya no a mí mismo. I work my friend up. Pero ahora el extra de esta parte es que después de up podemos poner into. ¿Qué into significa entrar? Y detrás de into, ahora diré qué palabras poner, pero vamos a entrar dentro de un estado emocional. ¿En qué estado emocional nos estamos poniendo? Y de normal son todos negativos. Las palabras típicas que se dicen detrás de este into es rage, ladder, frenzy, panic y state. Vamos a verlas todas. No sé por qué tú te pusiste a ti mismo furioso. I don't know why you worked yourself up into a rage o into a ladder. En este caso seguimos el modelo que hemos visto antes que es work y luego un pronombre reflexivo. Pero podríamos no decir pronombres reflexivos. En vez de decirle tú a ti mismo te pusiste furioso, tú puedes decir tú pusiste furioso a ella. Entonces sería you worked her up into a rage. Tus mentiras me pusieron furioso a mí. Your lies worked me up into a rage. Lo que tú dijiste les hizo entrar a ellos en histeria. Se volvieron locos. What you said works them up into a frenzy. Siempre te pones histérico cuando ellos llegan tarde. You always work yourself up into a frenzy when they get late. La idea de perder mi trabajo me hizo entrar en pánico. The idea of losing my job worked me up into panic. Y en inglés hemos visto pánico, hemos visto ira, hemos visto histeria. Si dices en inglés a state, que entras en un estado, significa que te alteras, que es básicamente lo que estamos diciendo en get worked up. Es como repetirlo. Tú te alteraste cuando el dinero se perdió. You worked yourself up into a state when the money got lost. Que aquí en este caso es como decir you got worked up when the money got lost. Es lo mismo. Pero por variantes hay mil. Ahora sí, antes de pasar al siguiente punto, porque me gusta explicarlo todo, en estas frases ya para moldearlas y darle el toque ya nativo podemos decir a bit of, quite o such. Por ejemplo, su discurso hizo que ellos se enfadaran un poco. His speech worked them up into a bit of a rage. O que se enfadaran bastante. Worked them up into quite a rage. O que se enfadaran tanto, y habría que continuar la frase. Su discurso hizo que se enfadaran tanto, que se marcharon. His speech worked them up into such a rage that they left. Y así ya a la perfección total ya. De siete puntos que hay, ya nos quedan tres. Vamos al quinto, que aquí es para producir, crear, elaborar. Sobre todo en escrito. Elaboré un borrador para el libro. I worked up a draft for the book. Deberías elaborar un perfil más moderno en tu cuenta. You should work up a more modern profile for your account. Estoy elaborando una explicación, una presentación, un comunicado de prensa. I'm working up a explanation, a presentation, a press statement. Y así podríamos decir muchas más. Elabora una lista de gente que puedan ser de interés. Work up a list of people that can be of interest. Ahora viene lo interesante del inglés, que es lo mismo que habíamos hecho en la, en el punto anterior. Y ahora a través de algo, podemos crear otra cosa. Por ejemplo, detrás de work up, lo que decimos detrás, es aquello que creamos. Con tus ideas, voy a crear una historia. With your ideas, I'm going to work up story. Pero también podemos decirles que voy a usar esas ideas para crear una historia. I'm going to work your ideas up into a story. Y volvemos a poner otra vez el into en inglés. Cuando ponemos el into entre work y up, decimos el material que cogemos. Y después de into es en qué el resultado final. Es decir, trabajamos tus ideas y qué quiero convertir con ellas. Y es una historia. Y ahora podríamos decir que de esta historia quiero crear una película. I'm going to work the story up into a film. Por lo tanto, aquí la idea es que a través de pequeñas cosas, creamos algo más grande. Ahora pasamos a la parte 6, que este uso a mí me gusta en inglés, que es para decir que gradualmente subimos a un nivel más alto, trabajándotelo y currándotelo. Tú puedes empezar corriendo cinco minutos al día. Y cuando te acostumbres, entonces puedes subir a diez minutos. You can start running five minutes a day. And when you get used to it, then you can work up to ten minutes. Así que hay que analizar la frase. You can work up to ten minutes. Es decir, tú tienes que trabajar work y por medio de trabajar subir, que es el up, hasta, que es el to, diez minutos. Es muy típico hacer este tipo de frases en tú empiezas así y luego subes aquí. En mil contextos. No preciso en correr. Como en todos los casos, en este vídeo la verdad que estoy llenándolo a tope. Pero os digo los extras, que es lo que a mí me interesa también. Podemos decir work up to, pero en las frases también podemos decir work myself up to. Es un extra. Se puede elegir decirlo o no. Es lo mismo. Al igual que decir my way. You work your way up to ten minutes. Hay tres caminos y cada vez puedes elegir el que quieras. Yo empecé como ayudante y después de un par de años subí a subgerente. Pero ese subí es trabajando, currándotelo. Tengo un nivel básico de inglés. Sin embargo, me comprometo a subir a un nivel avanzado. Yo empecé haciendo diez flexiones y ahora estoy tratando de subir a treinta flexiones. I started doing ten push ups. Now I'm trying to work up to thirty push ups. Para aplicar la crema en tu pierna, deberías empezar en tu pie y a partir de ahí subir hasta tu carrera. To apply the cream on your leg, you should start on your foot and then work all the way up to your hip. All the way up. No se empieza dominando un idioma. Tú abres camino, te lo curras, lo trabajas hasta llegar ahí. You don't start off mastering a language. You work your way up to it. Y llegamos al último punto de todos que es para decir que gradualmente nos preparamos mentalmente para hacer algo que parece difícil o para decirle a alguien algo que pueda resultar incómodo. Y en este tipo de frases es preciso decir work up y luego to. Llevo preparándome para decirles a ellos la verdad desde hace un tiempo, pero no siento que es lo correcto que hacer. Finalmente decidí cortar con ella, ya que nuestra relación no está funcionando. I finally worked up to breaking out with her because our relationship wasn't working out. Estoy preparándome para decirles la noticia, pero no sé qué hacer. I'm working out to breaking the news to them, but I don't know what to do. Por lo tanto, para poner en práctica este uso, habría que pensar algo que llevas un tiempo pues preparándote mentalmente para hacer una acción que te resulta difícil. Entonces, en el momento que pase eso y quieras decirlo en inglés, llevo preparándome para, pues sería I have been working up to y luego, importante también, el verbo en ing. Hasta aquí llegamos a work up. ¿Quién diría que una palabra up, ponerla detrás de work, le daría tantos significados? Nos abre tantas puertas para decir cosas en inglés, como abrir el apetito, te entra a set, no te pongas así, no te alteres, te estás poniendo como una furia, pasar una historia a una película. Hay tantos usos que se nos aporta aquí que jamás hay que dejar los Fritz Albert de lado. Y el motivo que haya tantos es lo que hace que no queramos estudiarlos. Pero al fin y al cabo es necesario, si nuestro objetivo es aprender inglés, eso sí. Pero mi consejo es que se haga poco a poco. Porque si quieres estudiarlos de golpe, te agobias y los dejas. Y ya no llegas a tu objetivo de saber inglés. Entonces, si lo haces poco a poco, con los meses y los años, al final llega un momento en que ya notas el progreso del inglés. Y ahí es cuando se disfruta. Pero para eso hay que pasar mucho tiempo. El inglés no es cuestión de seis, siete, ocho meses y ya tienes el inglés. Pero aquellas personas que aguantan durante tiempo, llega un día, porque no hay un día, una fecha que dices ya es inglés. Pero llega un momento que te das cuenta de decir, es que escucho un montón, leo un montón y lo entiendo básicamente todo. Pero claro, llevas tres años viendo y estudiando palabras en inglés. Así que hay que luchar para llegar a ese día. Y es muy guay y te motiva mucho. De todas maneras, espero que mis trocitos de mis vídeos sean como una ayuda a esa gente que está aprendiendo inglés. Y de ahí que si os gustan, como siempre digo, dadle like y compartidlo sobre todo. Y nos vemos en el siguiente.